Si me dices y sabes, mi respuesta no es Por eso no pases, desde que te crees irte Para nos no es ningún problema que te debes Le voy a ca, voy a ca, boom Van cien, todos a la tumba Tú también aceptas que no hay tres No hay treinta si no es tal tres Muerte es vida, pero del revés quieres ver La muerte es como no nacer, no sentir, no hay placer En la gran vía de la autarquía amplían ayudas Autoridad confía todavía en Judas Cría sordo en Budas en su mundo de fantasías Cuando el afán circula por la letanía Controlando desde la crujía Mucha osadía que me guía por las brumas Mantel pa' la cresta que se guía y por las dunas Mira la jauría que no hay día sin sangría Para no castigar mandíbulas Poniendo el punto en el mic O DCN en el nick Tres de esa chicha pa' aquí Mi sino se moví Otra de rap son tracks, tochos con MVP No estar sin más en Rabes mierda por la nariz Me hablas muy rápido, speed Yo te lo pongo en un beat En Bifos lo devuelvo pronto como Sam Brass Peak Pesa prisa, pisa el resto, cresta clan en el trip Pobiendo fuego hasta altas horas dando a caos shit Da den se tzu, mi su yu tzu, son se den su Silen de sentir insidú, sidú, sidú, sidú Acción, reacción, acción, axón, asomal, sonar Tómalo magnético en un tramo ético ultrapoético Búscalo épico, búscalo épico Búscalo bélico, verismo médico, veriscoléricos Solo necesito un micro Reservo perros, el acervo en cerros Acierto a cerdos, hacerlo por fervor Cierro windows, agierro widow Aferro wisdom, freedom, icónico y pon Gastando con mi clan, mi pan No lo toca a nadie, pan Once con un humpy Tenemos un plan, bitch Comete este high kick Somos tu gran can Como una jauría de huskies Y espera tu conciencia Andas demasiado rápido Y ni tú ni yo vamos a decidir por barijos Con las furias de las olas Si fuera están lloviendo, Tomahawk Será mejor seguir andando y yo Como se divierte, eh